He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance pero me voy a caer Pero ¿cómo se cae tan fuerte? ¿Por qué te llamo en tus manos? Me voy a caer en ti, baby, y me voy a caer Yeah, yeah, yeah The love without a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to a la show I'll give you my heart, girl, but you got a promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever La clave mi gente La clave llama la salsa Salseros se llaman Yo vengo 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 Yo sé que te gusta Te estoy encantando Ábrame la puerta Que vengo avanzando Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Ábrame la puerta Que vengo avanzando Ábrame que voy Caminando Ábrame que voy Echando pies Ábrame que voy Cuidando por los callos Ábrame que voy Lo digo otra vez Ábrame que voy Que bonito Ábrame que voy Lo baila usted Ábrame que voy Si viene costumbre Ábrame que voy Se forma el bebé La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y New York Venga que voy a ir Vengan de Puerto Rico ¿Quién es? Sirio Cistro con Pepe Vas a caminar ¿Quién es? Iván del Samurai Saca el sable ¿Quién es? Pumbo DJ Tito Valdez Everybody get up It's time to slam now We got the real jam going down Welcome to the Space Jam Here's your chance Do your dance At the Space Jam Alright 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 Come on and slam And welcome to the Bad Come on and slam You wanna jam Ah oh Ah oh Hey Newt Whatcha gon' do? Hey Newt Whatcha gon' do? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!